y ahora chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y bienvenidos al episodio número 6 de modo carrera y hoy se viene un videazo chicos vamos a ver el estadio nos quedan dos semanitas para el estadio chicos y nos enfrentamos contra el mejor club del mes pasado que fue juventus y nada más que decir partidado sinceramente vamos a juventus estadio divala regresa sube ese equipo chicos así que vengan vamos a ir por los tres puntos y no se va a un partidado chicos venga y la roma que no puede salir más del medio campo con el balón la vuelve a ganar la Juve y en Echeiza la vuelve a ganar la Juve barrida Pogba 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 venga falta Pellegrini roja para Pellegrini roja para Pellegrini a ver a ver a ver roja para Pellegrini alta falta falta llevamos nosotros Bonucci para van toca para Chiesa para Pogba viene Pogba avanza Pogba venga otra falta por detrás de la roma chicos la Juve no nos está dejando jugar Sanioro Bonucci manda el centro de Locatelli remate Rui Patricio Rui Patricio en el fondo la primera la Juve en todo el partido no está tan malo chicos Spinizzola para Mati Velotti Abram Abram sale Abram Tapó la Juve Tapó la Juve Uy hijo porque la roma la puede ganar Abram Sharawi Sharawi Corner de la Juve a favor de la Roma Despoja la Juve chicos Venga siento que es un mal resultado para la Juve y bueno para nosotros Abram Abram Va se equivoca Abram Alejandro Sigue Alejandro 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 Rui Patricio Minuto 90 Rui Patricio muy bien De la Juventus es buenísima Se termina el partido chicos Juve empata cero goles con la Roma Menos mal ahí la Juve no nos dejó jugar Y este venga Peléine ha sido sancionado dos partidos Si creo que si se nos merece Va Vamos a jugar Roma contra PSB Jorran número 5 de la UEFA Europa League chicos Ya estamos en casa un empatito Que les explicamos a la siguiente ronda Si ganamos y seguimos como primero Así que vamos con todo este Si ganamos el partido Si mueramos ya la sexta jornada en Toulouse Ya si nos escuchan a uno perdemos No pasa nada chicos Venga Venga porque arranca el partido Dybala Matip Dybala Abraham Sarawin Pellegrini Pellegrini Centro de Pellegrini Segundo palo arremate GOOOOOOOL De Matip Que centro buenísimo de Pellegrini 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 Nos hiciste falta Nos hiciste falta En los cortes contra la Lluvia Pellegrini Que centro de Pellegrini Preciso al pie de Matip Mira preciso ya Pum De derecha Matip Increíble no no Esos tres cambios Esos tres cambios Venga Abraham Abraham toca para Matip Creo que es la ultima de Matip Si es la ultima de Matip Es que el Matip ya ni corre el pobre Matip es ante el centro Remate Benites Abraham Saniolo Matip Va para Abraham Pero Mati llega a amar Va Abraham Abraham Venga se le fue al balón Abraham Se hacen los cambios chicos Benites Benites en corto Se equivoco Se equivoco Benitas Va Dybala Va Dybala Se equivoco Benitas Va Dybala Goool Da la joya Paulo Dybala Se equivoco Benites En la salida Dybala muy atento Corrió y ganó el balón La bombeo Para el 2 a 0 Vamos Roma Sarabi Max Abraham Diara Que cambio de Zura para el Sarabi Que cambio Que cambio Ven el Sarabi Al palo Va Dybala No no puede Dybala Abraham Si Abraham Abraham Venga corner Va Pelegrini Pelegrini manda los corners Estupendo Pelegrini manda el centro Cabezazo Goool Goool De la Roma De la Roma Diagual tercero A favor de Diara Diaguara Doblete asistencia de Pelegrini chicos Pelegrini es buenísimo No se que vamos a ver en los dos puertos que usted suspendió Que dice que se entra Esencialmente que se entro Sarabi Diaguara Para Velotti Para Velotti No habrá Habrá cambio de juego Larga para el Sarabi Pero el Sarabi se la va a pelear Sarabi En corto Para Pelegrini Pelegrini lo único que le falta Pelegrini y gol Goool De Lucas Pelegrini De Lucas Pelegrini Lo que le faltaba al muchacho en este partido Faltaba su gol Un gol y dos asistencias para Pelegrini chicos Pero como queda Pelegrini aquí Pum pegadito al poste En el Pelegrini es que este mundial 4-3 la Roma golea el PSB En un partido donde parecíamos que no íbamos a golear Se termina el partido chicos 4-0 nos llevamos Bueno, se nos complicó el primer partido de principio Venga, venga Crisante tiene un desgarro del ligamento de la corba y estrafa de 3 a 5 semanas Siguiente rival será contra el Monza Venga, Wijnaldum Pa' adentro Pumbuya, pa' adentro Crisante se pierde el partido también Va, va, venga Hay que jugarla así chicos Hay que jugarla así No nos pasa nada ¿Qué falta? ¿Una semana? Una semanita más chicos Va, perfecto Venga, Roma contra Monza Jorna número 13 Derecería, chicos Hay que ganar Hay que ganar aquí Es un partido factible para ganar Venga Hay que golear mejor dicho Venga, porque rueda el partido Se equivocó Se equivocó Se equivocó Monza Ojo Va, el Saragui, tranquilo Para Abraham Zaniolo Para Abraham Abraham pega Abraham tapó el portero y es corner La primera del partido Venga, Wijnaldum manda los corner No estoy acostumbrado con Wijnaldum Centro, Wenzaniolo No Mila Mila Trippier Ahora sí Abraham La segunda sí Abraham Golazo Golazo de Abraham Golazo Golazo del inglés La segunda fue sí La segunda fue buena Pum Derechazo Potente Que el portero no la alcance Y la manda guardadita en la esquinita 1-0 la gana de la Roma Pum Qué bombazo Siguiente, qué bombazo de la Roma Sigue para Sensi ¿Avanza para quién? Para Paolo Paolo Venga Paolo Paolo para Abraham Abraham pégale, Abraham Toma la goma del fondo No Córner 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 Venga, Bunaron en corto Para Santón Centro, segundo Paolo Dibala Saniolo Paolo Dibala Zurdo, sí, Dibala A la orquilla, Paolo Dibala Matip Saniolo Saniolo, también es zurdo Saniolo Toma la goma del fondo Saniolo No sé qué hiciste Viene Machi Venga Venga, salió volando Winaldo Dibala 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 La última Velote Donnarumma en el fondo Venga Winaldo, por favor manda un córner bien Winaldo manda al centro Remate Donnarumma Contraremate GOOOOOOL GOOOOOOL DIAGUARA DIAGUARA lleva dos partidos consecutivos entrando y marcando gol Este gol sí fue de suerte también Venga, Winaldo manda al centro Cabezamos Donnarumma primero Fue rechace DIAGUARA en contra el 90 contra el rechace Tapó Donnarumma nuevamente el defensa Y DIAGUARA con así Solo con Donnarumma no puede jugar Venga, 2-0 VENTANA URABRAM VELOTI 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 WINALDO VELOTI 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 TERCERO VELOTI GOOOOOOL DE LA ROMA Es que lo malo Lo malo de tener a VELOTI Es su gran delantero Pero lo tenemos que tener a la banca ¿A quién sacas? A CHARAUI A DIBALA VELOTI 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 Es que qué gol de 3 dedos Sin ángulo contra Donnarumma Qué gol metió Qué gol metió, chicos No, no No puede Se termina el partido, chicos Ganamos 3-4-0 contra el Monza 3-0 Goleada nuevamente, chicos ¿Asistencias de quién? De nadie Ah, no, uno de triplier Va muy bien, chicos Va muy bien, chicos Muy bien 3-0 jugado Que los recuerdos cristantes La condición de la grana sureste se ha completado Sé que la afición está diciendo que llegue el próximo partido Y yo personalmente no veo el momento de saber Si notaremos diferencia en los ingresos por taquilla Y en el ambiente en general Ok Siguiente river será contra la Sampdoria Chicos, por el visitante Ok Vamos a ver Vamos a ver Guau, guau Vamos a ver Bien, chicos, ya se ve la diferencia 70.000 aficiones Vamos a cambiar eso también Vamos a ponerlo mejor Cuando nos piden 30 millones 30.000 Por decir 30 millones nos piden 30 millones por hacer wow tranquilo vamos a tomar las esquinas chicos 30 minutos tenemos 15 millones son muchos millones chicos 15 millones por esa esquina a ver si esperamos que recupera ese dinero entonces vamos a esperar a recuérdense dinero cambian a perder allá sí venga chicos vamos a ver santos buenas pinzuela hay que cambiarlo venga por cendrick y santón está cansado vamos a meter a mancini vamos a la tabla primer lugar roma con 35 segundo atalanta igual con 35 por un gol de diferencia vamos en primer lugar increíble lo de tal atalanta juventud va tercero con 32 puntos aguas con atalanta aguas porque un descuido nos pueden nos pueden y atalanta lleva más goles que nosotros como cantar este va más goles que nosotros no no lo de atalanta este torneo ha sido espectacular estadísticas luis muriel de la atalanta lleva 10 goles meridísimo artur cabrera de la frontera lleva 9 que a punto de las ojo como puto porque nos vamos a ofrecer el siguiente campeón de condenador y lleva 8 goles ojito y en la web europa league ahora sí clasificados ahora sí como primer lugar me parece muy bien chicos vamos a esperar el nuestro rival y el goleador sigue haciendo la misma red asociedad de short de la red asociedad con cinco anotaciones chicos un vídeo muy rapidito muy económico chicos siente empezó contra sandoria simulación contra toulouse sapsole y espinizole y puede ser contra la talenta también chicos puede ser también que nos llegue este partido chicos pero pues bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy así que suscribido no bien deja su like suscríos y es totalmente gratis chicos y nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo hasta la próxima adiós